Disculpad que estoy perdida, la canción. Todas las mares, todas las mares tienen pena. Todas las mares, todas las mares, todas las mares. Ay, ¿por qué lleva a tú y yo? Porque lleva a... Ah, tú y yo. Amor, Raí, tú. Oh, como un ladrón. Ay, ¿por qué lleva? Amor, Raí, tú. Ay, ¿por qué lleva a tú y yo? Oh, como un ladrón. Ay, ay, ay. Ay, un lucero. Ay, ay, ay. 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 Y sangre llena... Ay, 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 ay. Ay, ay, ay. Ay, 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 ay. para calmar tu dolor.